En entrevista para el Canal Católico, el Cardenal Leopoldo Brenes reaccionó a los cuestionamientos que lo señalan de tener una posición pasiva ante los últimos hechos, pese a que es el máximo jerarca de la Iglesia Católica en Nicaragua. Valesca Rivera con mayores detalles. En los últimos días y a raíz de los hechos transcurridos en las Iglesias Católicas y el asedio que se vive, han surgido fuertes críticas contra el máximo representante de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Leopoldo Brenes, quien no se hace presente en los templos donde se han registrado hechos de represión y violencia. Brenes responde ante estos señalamientos que están viviendo el momento con mucho dolor y tristeza todos los miembros de la Conferencia Episcopal. Durante una entrevista al Canal Católico aseguró que se están resolviendo una y otra cosa y que sigue de cerca la situación del padre Edwin Román en Masaya. En cuanto al llamado que le hacen diferentes organismos de presentarse a los templos, destaca que no es hombre de querer sobresalir y que le aplaudan. La Iglesia San Miguel continúa bajo el asedio, mientras en la Catedral de Managua madres de presos políticos fueron sacadas por grupos afines al gobierno, quienes en una misa fueron acompañados por el nuncio Gualdemar Stanislao Summertime, a quien se les solicitó ayuda por parte de organismos de la sociedad civil para mediar ante las agresiones y quien no fue visto hasta este lunes cuando fue recibido entre aplausos por grupos encargados de ejercer violencia contra sacerdotes en la Catedral de Managua. Para Acción 10, Valesca Rivera.